Música Mi nombre es Edimir Rodríguez, cacique del Cabildo Indigenal, de aquí de San José Chiquito. Bienvenido a la Casa del Bastón, a la Casa del Pueblo, la Casa de Justicia, donde nos reunimos a participar a las festividades que se realizan todo el año. Mi nombre es Fernando Tomichán, soy corrededor de San José Chiquito, autoridad originaria que todavía conservamos en San José. Decirle que nos encontramos en la Casa del Bastón, donde nos congregamos para poder programar nuestras actividades que desarrollamos durante todo el año a los Pozocas, que hoy nos visitan en esta oportunidad. Le damos los guías bienvenidas, nosotros les abrimos las puertas y lo recibimos con los brazos abiertos. Quiero también invitarlos para que pasemos a nuestro espacio, a nuestra Casa del Bastón, para poder deleitar la chicha, que también forma parte y es la bebida de nosotros lo visitamos. Yo elaboro la chicha de maíz, primero tostamos el maíz, luego molemos, sale la harina, mientras la olla en el fuego. Luego que está cocida la chicha, bajamos, retiramos el fuego, dejamos que enfríe, ¿ya? Después ya lo envasamos en el cántaro. Esta es la chicha de maíz tostado. Primeramente la chicha de mote se hace, el maíz duro, se ventea, se pone el fondo al fuego, que le dicen el turril, luego se vente el maíz y de ahí se le echa, ya eso tiene que hervir un día, medio día, ¿no? Entonces uno tiene el tacú donde se muele, le llamamos molejón, con el molejón uno le echa el mote con el caldo al tacú y empieza a cuquearla. Esa es la chicha cuqueada. Se saca, que le decimos patá, se echa el cántaro y luego se le agrega el agua. Se bate, cuando ya esté espeso eso, entonces se cola y se vuelve a echar al cántaro y de ahí se tapa por cinco días. Este es el trabajo que hacemos nosotros. Hacemos la máscara, también hacemos el bastón de mando. El significado de la máscara, cuando llegaban los españoles, ellos le tenían miedo, la gente indigna le tenían miedo, porque lo veían barbudo, alto y blanco. Ese era el miedo de ellos. Entonces hacían las personas, cazaban los animales, hacían secar el cuero de los animalitos, y que eso le hacían al molde de la cara y le hacían los ojos, y la boca, la nariz, y eso se lo ponían a secar al sol. Entonces ya cuando ya estaba eso, entonces ya se lo colocaban y se ponían a bailar. Viendo a esos personajes, ya ellos se ponían a bailar juntamente con el bastón de mando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!